Hola hola a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo, antes de empezar, te invito a que te suscribas. Para saber si realmente te gusta el contenido. También que me sigas en Twitter. Y si tienes una historia que contar, dime como te llamas el mail, y personalmente me comunicaré contigo. O también me puedes mandar tu historia por Twitter. Y por último que si te puedes suscribir al canal de un amigo mío. También sube historias de terror. Se los dejaré en la descripción del vídeo. Sin más. Comencemos. Las plantas y zombies y gnomos habían llegado después de la misión espacial, y justo a tiempo, lo que no sabían. Era que la bestia dormía debajo de la ciudad. Pero cuando el cohete de las plantas zombies y gnomos llegaba a la tierra, él escuchó el sonido del cohete, y dijo. Es hora de acabar con las plantas zombies y gnomos. Por segunda vez. Por suerte no estoy solo. Eso creo. Porque el rey alien llegará pronto. Mientras con las plantas zombies y gnomos. Ellos llegarán y justamente cuando Dabe, Zombos y el rey gnomo. Estaban construyendo el zombot zombidito. Los eores le dirían a Dabe. Misión cumplida. Dabe y el doctor zombie y el rey gnomo, irían a verlos y les preguntarían. ¿Qué habían logrado hacer? Y si habían encontrado algo de información. Pero antes de que las plantas zombies y gnomos le contaran lo que pasaba, Dabe vería a Nate y Patricia. Y se asustaría. Porque a Patricia le faltaba una pierna y un ojo. Y a Nate le faltaba un brazo. Dabe los abrazaría y les preguntaría lo que les pasó. Después de contar todo lo que pasó. El rey gnomo diría a Nate y Patricia. Rook siempre fue un gnomo muy bueno. Pero lo que nunca sabían es que el rey gnomo tenía el sombrero de Rooks. Nate y Patricia le dirían. Que eso explicaba por qué Rooks no traía su sombrero. El rey gnomo lo guardaría y se lo entregaría a un gnomo guardián. Y le diría. Ya sabes qué hacer. El doctor zombie les preguntaría a las plantas zombies y gnomos que pasó. En el espacio ellos dijeron. Todo lo que sucedió. Después de contar todo eso el doctor zombie les diría. Que lograron detener los problemas subterráneos. Al parecer empezarían a caer muchas naves espaciales. Y muchas partes de la nave de la reina alien. Y por suerte nadie salió herido. Porque la liga de super cerebros los protegían. Y según ellos decían que eso era como jugar tenis. Porque ellos golpeaban a las naves y cachos de la nave de la reina alien. Después de eso. Llegarían todas las plantas zombies y gnomos a decirles. Que estaban terminando de vigilar que los problemas subterráneos. Habían terminado. Después de eso. Dabe les construiría nuevas partes a Nate y Patricio. Y de puro milagro verían a Rux otra vez. Porque el rey gnomos había hecho otro Rux. Con su sombrero. Héroe de acción y Patineta irían a buscar a cadete espacial. Pero no la encontraron. Y le preguntarían al mago para saber si él sabía dónde estaba. Pero el mago les contaría lo que pasó. Patineta empezaría a llorar. Y héroe de acción le dio un abrazo a Patineta. El rey gnomos al ver eso les preguntaría si tenían alguna pertenencia de ella. Como un pedazo de ropa. O algo parecido. Para que él cree otra copia. Héroe de acción le diría que lo espere. Héroe de acción agarraría. A Patineta y irían a la casa de cadete espacial. Para ir por alguna cosa. Que sea un recuerdo. Mientras con la liga de lo increíble. Se iría a su universo. Pero antes de que ellos se fueran. Les darían un botón con símbolos de cerebro. Que lo ocuparán cuando las cosas se pusieran feas. Y ellos regresarán a Neig Boreville. Para ayudar. El rey gnomos diría. Que ese botón no lo necesita. Porque él puede ir a su dimensión. Y a otras cuando él quiera. Llegarían héroe de acción y patineta. Con unos lentes de la cadete espacial. Que utilizaba para cuando necesitaba leer. El rey gnomos le diría otra vez al gnomos guardián. Ya sabes qué hacer. El gnomo guardián iría. A crear otra copia de la cadete espacia. Lle mientras con la bestia. Él junto con un ejército de aliens irían a buscar a las plantas zombies y gnomos. Los aliens pelearían con unos bots mercetas. Y unas hierbas. Y abrigos pardos. Y unos cuantos gnomos. Pero la bestia. Él vería que ya faltaba poco para que anochezca. En ese momento la bestia atacaría. Mientras con las plantas zombies y gnomos. Cadete espacial regresaría. Y diría. Amigos. Todas las plantas zombies y gnomos la abrazarían. Junto a Rux y les dirían. Que fueron unos héroes Rux diría. Obviamente que soy un héroe troll o lo. Cadete espacial les diría. Que los extrañaba. Después de eso llegaría el zombie yeti. Acompañado con Apison a flor terrorífico. Junto con cinco gnomos. Ellos les dirían que un montón de aliens están invadiendo la ciudad. Todos los zombies plantas y gnomos irían a acabar con los aliens. Ya después de que acabaran con los aliens. Empezaría a hacerse de noche. Todas las plantas zombies y gnomos incluyendo a la benomus y el doctor zombie irían a dormir. Después la bestia saldría de su guarida. Y iría a atacar a la ciudad. El plan de la bestia era colocar una antena gigante. Y de ese modo toda la ciudad empezaría a ser controlada por la bestia. La bestia diría. Muy bien. Es hora de acabar con las plantas zombies y gnomos. Humanos y aliens necesito que encuentren a Dabe el doctor zombie y el rey gnomo. No descansen hasta encontrarlos. Ya después de que amaneció. Dabe el doctor zombie y el rey gnomo verían a la ciudad toda destruida. Y que la bestia ahora era como su presidente. El rey gnomo enviaría a sus gnomos a buscar información de lo que tramaba la bestia. Mientras que las plantas y zombies cuidarían a los humanos que quedaban. Los gnomos irían acompañados de una planta y un zombie pequeño. Y sería zombidito y bellota. Los gnomos. Y zombidito. Y bellota. Irían a investigar lo que sucedía en la ciudad. Ellos verían a los humanos como odiaban a las plantas zombies y gnomos. Y que también los buscaban los aliens. También buscaban a las plantas zombies y gnomos. Los gnomos y zombidito y bellota. Se irían por la fábrica Z-Tech. Y verían que la bestia estaba hablando con el rey alien. Ellos se esconderían en unas cajas. Y escucharían la conversación. La bestia diría. Rey alien tengo a casi toda la iguoleville conquistada. El rey alien diría. Bien voy en camino a la tierra. Bestia solo ten cuidado con esas tontas plantas zombies y gnomos. El rey alien colgaría. A un gnomo se le había caído su martillo y la bestia lo escucharía. La bestia rompería las cajas. Bellota empezaría a invocar al roble. La bestia se burlaría de zombidito porque él era pequeño zombidito. Al escuchar eso, le enseñaría a la bestia su teléfono. Y presionaría el botón llamar. Y el Z-Mech llegaría zombidito. Y le diría a la bestia. Esto te parece pequeño. El roble y el Z-Mech empezarían a atacar a la bestia. Los aliens empezarían a llegar y atacarían a los gnomos. Los gnomos utilizarían sus martillos, sus pistolas, sus escudos, y sus bombas. Al final la bestia empezaría a llamar a los humanos corrompidos. Para que los atacaran. Zombidito Bellota y los gnomos escaparían. La bestia los perseguiría. Pero zombidito con el Z-Mech le diría a la bestia. Espero que te guste esto, el zombidito saldría del Z-Mech y pondría el modo autodestrucción. Y le lanzaría una granada de gravedad. Lograron escapar y dañar a la bestia. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, esmecemos con los saludos. Le mando un gran saludo a Ozomamut, el creador de la historia, Eduardo Bazán Elganer, Ultracolonación Oficial, MatiGamer74, Wadjet266 de Roblox, Francisco Jesús Márquez Jiménez, Hiroshi Dedog Oficial, Lucky Hot, Tais Guerra Rosales, Superbowo Gotenks, Soy Blue, Francisco Jesús Márquez Jiménez, Juan Piverduga. Bueno amigos eso fue todo, hasta la próxima mis amigos.